¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy estamos aquí pues para el sufrimiento, ¿vale? Para el sufrimiento mayor que es tirar summons a los androides LR A los androides LR, no, a los androides Tech Mientras la versión japonesa está disfrutando el aniversario Ya llevamos muchos febreros en la espalda Por lo tanto ya cada vez duele menos El primer año dolió bastante, luego ya menos y menos y menos y menos Pero bueno, hemos pillado los tickets, hemos pillado unas piedrolas Espero y deseo por favor que no necesitemos de tirar de esas piedrolas, ¿vale? Así que sin más gente vamos a darle caña Primero saludetes y corazones al pana Alfachi por ese pedazo de suscripción Y los que estáis en casita, gente, dejad un pedazo de like, suscribiros al canal Y además 63 tickets al final, ¿eh? Se pueden pillar, tío No está mal la cantidad de tickets Creo que son un poquito caros, la verdad Creo que garantizan SSR Así que está ahí, está ahí, ahí, ¿vale? Le he tirado ya un par de multis He sacado un Goku de GT, que está genial Mi intención es comprar al Gohan, ¿ok? Que es el que no tengo Y vamos a comenzar con los tickets que no son pocos, ¿vale? Ryuga, compañero Muchísimas gracias por esa suscripción también Ya está, chavales, acabó ¡A chuparla, manín! ¡Let's go! ¡A chuparla, loco! ¡A chuparla, manín! ¡Venga, va! ¡Ya está! ¡Pues somos felices! No hay gasto de piedras No hay gasto de más piedras, chavales ¡Venga! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Let's go! ¡Vamos! Ahora, a ver si sacamos al Doctor Rguero, ¿eh? Estaría guapísimo, la verdad ¡Vamos! ¡No gastamos piedras! ¡No gastamos piedras! ¡Vamos! ¡Let's go! Hacía tiempo que no veía el fondo de black, ¿eh, gente? Pues bueno, ya está, ¿no? Déjalo... No, 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 gente Aquí tiramos más, aquí tiramos más Y seguramente alguna multi así Si no sale el Doctor Rguero y tal Seguramente alguna multi tiramos de piedras A mí ya sabéis que me mola eso ¡O guarida, gente! ¡O guarida! ¡Ha dicho guarida! Por favor, que sean los androides, tío ¡Ay, el Dokkan Fest! ¡El Gohan! ¡El Gohan! ¡El Gohan, por favor! ¡Me ahorro 500 monedas! ¡Me ahorro 500 monedas! ¡Me ahorro 500 monedas! ¡Me ahorro 500 monedas! ¡Este Gohan, no! ¡Me ahorro 500 monedas! ¡400, perdón! Bueno, no está mal, ¿eh? Tampoco, no me voy a quejar No me voy a quejar, gente No me voy a quejar No me voy a quejar Tercer dupe del pana Vamos a empezar a... Nos pusieron misiones, gente Para que os hagáis una idea Nos pusieron misiones de la Punch Machine Tanto de la de con ítems y sin ítems Y tenemos que hacer más de 99 millones Son logros No son... Bueno, no son misiones Son logros Joder, pues Gigi, ¿no? ¡Los tickets están blessed, gente! ¡Los tickets están blessed! A ver Yo he de decir Que que esté ahí el Goku, gente Está bien Tampoco está tan bien Porque lo que hace es Ya está, gente Ya está Ya está ¡A chuparla, Kali! ¡A chuparla! ¡A chuparla, loco! Lo que decía Ojo Los tickets están blessed, gente Lo he dicho Que el Goku esté aquí Dongradea un poquitín el aniversario Porque obviamente Una de las cosas que mola del aniversario Es que Goku no ha salido tantas veces Como para decir ¡Oh, loco! En plan, ¿sabes? Dupe, 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 dupe Dupe los androides No, me equivoqué de Gohan Bueno, va a tener un EZ en breves Así que Ni tan mal Bueno, pues nada mal Los tickets, gente Ya está ¡Uf! Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh, gente? Menudo febrero llevamos, chavales Menudo febrero Bueno, febrero Menuda semanita llevamos, chavales Las multis del aniversario Que en menos de Mil Mil cien piedras Hemos sacado a los cuatro Ayer en el Legends Que la multis de respeto Me dio al Freezer Hoy los tickets A ver, que los tickets valen dinero, ¿eh? En plan, de que Ojalá fuesen free to play, ¿no? Menudo mesecito, manín Luego viene, luego viene Claro, quizás 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 es el Trollso, ¿eh? Que el otro día El otro día el Trollso Nos bleseó a todos, ¿eh, gente? Quizás Joder, me he asustado por el momento Quizás es que fue el Trollso, ¿eh? Que nos bleseó, gente ¡Vamos! La ahorrada de... Vamos, chavales La ahorradita La ahorradita de monedas La ahorradita de monedas Nos compramos Hostias El Dupardo Que me voy a comprar De algo tocho, ¿eh? El Dupardo Que me voy a comprar De algo tocho, gente Ya está GG, manín Bueno, sacadita, ¿eh, gente? Yo voy a decir Que me acabo de sacar La polla Solo con los tickets Tira Man ¡Oh, mano, mando! Gente Estos tickets están locos Están locos los tickets, ¿eh, gente? ¿Cuál me falta del banner, gente? Así, por sacarlos a todos Y ya decir ¡Ah, he sacado todos El Android 13, ¿no? Agárramela Que me crece ¡Bum! Se falta que haya crack Doble Zell Junior Pequeno, ¿eh? Doble Zell Junior Pequeno Y nos lo hacemos Rainbow Y nos lo hacemos Rainbow, gente Y nos lo hacemos Rainbow Whippered Flippered Mamá Mamá El Goku enano Rainbow, loco El Goku enano Rainbow ¿Qué coño es esto, man? ¿Hola? Me estoy empezando a sentir mal, ¿eh? Lo siento mucho, gente Bueno, vale Está bien, está bien, está bien Vale, este faltaba también Este está bien No es de mis favoritos Pero creo que es el segundo dupe O el primer dupe, ¿eh? Así que Aquí Bien Vale Está bien Hace un tutorial De cómo trucar la cuenta Es literal Me he asustado Con el Bills de mierda Me he asustado Que flipas con el Bills, ¿eh, tío? He dicho No puede ser, man Me he asustado, ¿eh? He dicho No Vale, vale Vamos a tirar una multi con piedras, gente Vamos a tirar una multi con piedras Incluso dos, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh, gente? Por favor Que salga un SSR random Que sea usable Nuevo No, tú no Tú no Vamos a tirar una multi de piedras, gente Simplemente por el El hecho de De que me siento mal, gente Primero una single Así para calentar Para estar ahí de panea Y demás Sí, en plan de Venga, va, gente Una single Menos mal Es que ya Es que no quiero que me salga nada, tío No quiero que me salga nada Porque Pues es que me siento mal Os lo juro, gente Es que me siento mal Os lo prometo, ¿eh? Me siento mal, gente Oye, hermana ¿Dónde conseguimos tickets Te pago ahora Pues es el revorcio ¡Alexis, muchas gracias! ¡Manín! Voy a tirar otra, ¿eh? Me suda todos los huevos ya, ¿eh, gente? ¡Con el Gohan! ¡Una polla, mani! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, loco? Me suda todos los huevos, tío Ya está, se acabó, gente Ya está Se acabó No tiene sentido, man Eh, gente Todo es gracias A la canción de Gogeta, ¿eh? Pues me he asustado He visto dos sombras Y he dicho una mierda, ¿sabes? ¡Man! Eh... Pido perdón Pido perdón, pido perdón, ¿vale? Pido perdón Pero... De puta madre, man ¿Qué voy a decir? De puta madre Eh... Gracias, chavales Eh... Nos vemos a la siguiente No... Eh... Chao ¡Ay!